Dios le bendiga hermanos y amigos, acá terminando la celebración del 4 de julio. Estuvimos en un parque prácticamente durante todo el día. Y allá yo sí comí dos hotos, comí sandías, pero no comí comida como tal, otra comida. Acá tengo un poco de arroz con gandules, que fue el que se llevó a la celebración. Costillas, chuletas, hotos, hamburguesas, y por acá un pan de maíz. Hecho por la hermana Carla, que lo voy a probar. Y por acá tengo pues una peixi con hielo. Hoy es un día nuevo de celebración. Vamos a orar. Padre, gracias por estos alimentos, gracias por tus bondades. Gracias por tu fidelidad, gracias por el día de hoy. Allá en el parque donde pudimos disfrutar y compartir en familia. Gracias por este país. Bendice a esta gran nación americana. Y ayúdenos, señora, a volver nuestro rostro a ti. Perdonas todas nuestras faltas y pecados, y nunca falte alimento en nuestras mesas. Lo voy a dar a aquellos que están en necesidad. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Vamos a ver este arroz con gandules. Esto es algo de lo mucho que se come en el parque. Mmm. 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 Hoy hubo en el parque Todos los años Los cuatro Nos llevamos para ese parque, disfrutamos Compartimos, hoy hubo ahí Costillas, dos, hamburguesas Chuletas Viste de redes de vuelta y vuelta Pollo ¿Veis? Gracias. ¿Está bien rica la costilla? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien rica? ¿Está bien rica? Bien rica. ¿Está bien rica? 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 Bien. 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 Vamos a... A comernos por acá un... Un hot dog. Un guasán. Acá. Vamos a... Un... 2. Tip a comunión. ономí-la por acá unipsó eyeletourt. Dos l rayos l Gracias. 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 Bueno, me comimos dos, un hamburgues, dos costillitas con un poco de... Vamos a probar. Este pan de maíz es bien rico. Es un pan de maíz bien sabroso. Mirenlo. Esto es un pan de maíz hecho en casa. Esto lo hicieron en casa. ¿Queda? Es medio dulce. Bien rico. Bien rico. Bien rico. Bien rico. Est caída... Gracias. Bueno, después de un largo día de celebración, el 4 de julio es muy importante para los americanos, para nosotros que vivimos acá, porque celebramos el Día de la Independencia de este país. Y hoy fue el aniversario número 247. Le damos gracias a Dios porque, bueno, uno lo celebra en familia, compartiendo, sea esa carne. En el caso nuestro, que somos cristianos, pues oramos por los Estados Unidos, invocamos el nombre del Señor, vamos para un parque, un parque grandísimo, lindísimo. Se practica deporte, se come, se comparte. Agradecido que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y que este país pues vuelva su rostro a Dios. Si usted vive en los Estados Unidos o es americano, pues le deseamos muchas felicidades y muchas bendiciones todavía en este día que no ha terminado la independencia. Y esta noche pues hay, tradicionalmente mucha gente esta noche pues tira voladores, fuegos artificiales y termina en el día pues en celebración. Gracias por acompañarnos, si le gusta el contenido pues suscríbase, de like, active la campanita y las notificaciones de comente y comparte. Y pues vea los videos hoy, tomé dos en vivo, allá en el parque, bien largo, bien extenso y si usted lo ve va a tener una idea, una noción amplia de cómo celebramos acá el 4 de julio y en específico cómo celebra una iglesia cristiana el 4 de julio. Gracias por seguirnos, le esperamos mañana bien temprano en Amanecer con Dios. Vamos a estar ahora, mañana miércoles 5, jueves 6, viernes 7 y domingo 9, pues en la celebración de la Escuela Bíblica de Verano de nuestra Iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vamos, nos vemos.